¡Suscríbete al canal! 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 ah no pensé el código, hay un suscriptor del canal, no me acuerdo su nombre, pero me contó el mensaje que tenía este código binario tengo que admitiros así que creo que la traducción que traduciste de este código binario tiene unos cuantos errores ortográficos según lo que pude leer y traducir, pero más que nada refleja o creo que dice un mensaje algo así como que salvo va a venir a este mundo y va a eliminar a los hombres y mujeres de este mundo algo así, no me acuerdo mucho el mensaje, pero agradezco a ese suscriptor que tradujo ese mensaje y bueno eso así que el código binario también sirve para tener mensajes secretos posibles, igual que un criptograma pero el código binario no se usa más que nada en los programas de ingeniería y todo eso ok, donde podría ser si no encuentro nada voy a tener que cortar y ver si encuentro algo interesante, gracias ¿qué puede ser? ¿qué? ok, creo que encontré el secreto hay un cuarto secreto en la moneda de aquí, ¿quieres ir adentro? claro ¿qué es esto? el comienzo de una guerra ¿una guerra? solo es un piano ¿por qué me es familiar esto? ¿un SCP? ¿un SCP? es una guerra esto es un piano regular creo que esto es más que nada no encuentro nada aquí, solo con este cuarto ¿será eso? comienzo de una guerra ¿qué guerra? ah, claro y se me voy a mostrarles también el vistiario de los enemigos que tú derrotas en el juego y ya tenemos un enemigo de los 70 70 enemigos si solo tenemos la SCP-87 que es el Star Simulator y... algo que también descubrí es que el escudo no puede ser equipado con un conjunto en armas en el caso con la energy gun no se puede equipar un escudo no estoy seguro si en el caso de la espada será lo mismo pero... no me arrepiento de mi decisión por haber escogido una pistola pero... pero... mmm... na 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 oh ok encontramos otra cosa hay un cuarto secreto en la muralla ¿quieres ver lo que hay dentro? bien maridia ok al parecer Lucas está haciendo un gran trabajo con las murallas en este juego creo que la próxima vez que tenga que jugar la siguiente parte de la demo o la versión completa tendré que revisar cada muralla es mi trabajo encontrar los easter eggs para ustedes, claro mmm... ok, no hay nada aquí me aseguré mmm... ¿por qué me es familiar esto? ¿Oro guardo? no, no voy a revisarlo por lo menos sé que está ahí dudo de que las rejas vayan a ocultar algo pero bueno ok, ¿qué hay aquí? mmm... ¿qué es este lugar? este es una cuarta experimentación ahora que lo veo ¿qué diablos oculta la SCP aquí? en la puerta no puede abrirse muy bien no sé si alguno de ustedes habrá jugado Super Metroid pero... a mí me gusta el juego por lo menos no hay nada en este cuarto creo ok, vamos a revisar el cuarto secreto entonces hay un cuarto secreto en la muralla ¿quieres saber lo que hay dentro? apuesto otra escalera dudo que la escalera pueda tener algo que puede con esto pero... muy bien mmm... sobre las próximas ideas de videos que tengo planeado en mente pretendo jugar un... jugar un juego que no... que traté de jugar una vez hace mucho tiempo atrás pero que nunca me funcionó porque tenía Windows 8 y también pretendo rejugar un juego porque un amigo mío de YouTube un gran amigo, suscriptor y amigo mío que libró en el YouTube Pierre me dijo de que había un easter egg en uno de los juegos que había jugado de la cual no lo pasé a descubrir por sí mismo y... no estoy seguro si fue por la causa de Windows 8 pero... voy a darle a Nintendo si que puede encontrar el easter egg pero... tendré que pasar horas buscando eso que encontrar un easter egg sin tener alguna referencia de guía o algo así te puedes... eso es lo que pasa ¿qué es esto? has encontrado una... cruzanta un ver... un... muy raro y poderoso item ¿cruz? 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 un item... Overpower sobre... poderoso y usado por una familia a veces bustea todos mis estatus? muy bien interesante ¿cruz? 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 creo que hay... hay mucha más referencia con Castlevania ahora que lo pienso Lucas al parecer te gusta Castlevania bueno ya me dijiste que te gusta Symphony of the Night pero... ok creo que este será un buen video para mi canal pensando que este es el Cripa-san ¿cruz? ¿cruz? ¿cuál es esto? ¿cómo? Yo no lo haré contigo aún. Lucas, estoy muy impresionado de este juego. Es solo un Demo, pero... ...y tú has hecho muchas cosas. Pero esto es un aviso. Esta estación no es fácil. Soy un héroe. Y... Soy el hombre que ha derrotado a más de mil demonios en el universo alternativo. Mil demonios. Si tú ganas, te diré cuál es mi nombre y de seguro tú lo reconocerás. También tengo una gran cantidad de ítems también. Así que me pelearás. Vamos. Así que necesitas ir a la primera desafía. El primero es este. Me defiende. Me debes pasar por cinco desafíos. El primer desafío es el más fácil. Despertarme en forma de muerte. Me dejé la batalla de nuevo. Blood 4 emerge. Ok, tenemos pelea. Ok. Blood 4. What? Ah, me siento. Lo has perdido la batalla. Necesitas aún mejorar. Lucas, estás diciéndome que este juego puede subir de nivel enfrentándote a mobs y después enfrentarte a un jefe secreto que sería este? Impresionado. 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 Con uno de HP. Me quedé con uno de HP. Jajaja. 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 Se lo mejor que me vaya de aquí. Aquí hay algo acá abajo. Oh. Ah bueno. Whatever. Fuck it. No estoy seguro si se refería a una SCP de este personaje. Lo dudo mucho, pero... Ok. Yo soy Lucas, el creador de Creepypasta Lens 2. Y te voy a mostrar un lugar muy secreto que nadie en YouTube puede descubrir. Este lugar. Solo necesitas ir a la primera sala. Y hablar sobre la pared. ¡Hey Lucas! ¿Tienes una buena voz? Me encanta. Hay una sala secreta en la pared. ¿Quieres salir de dentro? Sí. Lucas, you son of a god Talk to the wall Talk to the wall Ok Hablar a la muralla se refiere a interactuar con la muralla Porque es una conexión, obviamente Ahí hay un secreto en ese cuarto Está justo abajo Solo el rey lo sabe Solo el rey lo sabe Also leave a comment Porque no hablo en inglés Lucas, no hablas inglés pero tu acento es hermosito Leave a comment, share the video And thumbs up for it I just discovered this room because I am god Nice video Nice one Ah, bueno Ok Ahora si que termino con esto Creo que Lucas solamente mostró la mitad del easter egg por si decirlo Pero yo les mostré el easter egg entero Así que sería Nos vemos en el próximo video Y bye Bye Chau Chau